Música Mi madre me da la vida, mi padre me da el sustento, la maestra de mi kinder ultima mi entendimiento. Maestra querida, que nos da su ciencia, su cariño y su cuidado, con infinita paciencia. Le ofrezco mi gratitud, cariño y respeto. Felicia del maestro, a mi profe Jirik y a mi profe Jael. Gracias. Música